Como parte de los programas que ofrece la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, se realizó la siembra de 12.000 crías de tilapia en la localidad de Ojo de Agua de Uro, en el municipio de Huetamo. La titular de la dependencia, Larisa Méndez Béjar, mencionó que el programa de repoblamiento de embalses forma parte del compromiso asumido por el gobernador Silvano Brioles de potencializar el servicio acuícola a Michoacán. La tilapia es una de las especies más apreciadas para este programa, ya que es una fuerte de proteína y es más rápido crecimiento y de fácil producción. Esta siembra se realizó en coordinación con Jairo González Correa, responsable del programa de la Comisión Nacional de Zonas Áridas en Michoacán y quien fue responsable de esta obra para la retención de agua en esta localidad. En la dinámica de coordinación entre los tres niveles de gobierno, la subdelegada de Pesca y Acuacultura de la Conapesca en Michoacán, Blanca Cielo Corona, realizó la siembra de 15 reproductores y 5.000 crías de carpa elbeovaria. En ese sentido, Larisa Méndez Béjar resaltó la importancia de implementar acciones coordinadas para potenciar los recursos y generar mayor impacto en beneficio del desarrollo del sector pesquero y acuícola de Michoacán. Finalmente indicó que el objetivo es procurar a las familias de Michoacán cuenten con alimento sano y accesible, para lo cual recordó, el gobernador Aureoles Conejo ha establecido en el presupuesto que se asignó en la compesca se va reflejado en beneficio de la población más vulnerable.